Eugenio. ¿Chavo? ¿Me sigues viendo como cuando eras niño? Toda la vida. ¿Cómo han cambiado las cosas? Los latinos hemos llegado muy lejos. Nuestras películas y nuestra música dan la vuelta al mundo. Hasta hay un servicio de televisión que lleva nuestro nombre. Dish Latino. Y todo eso, por los que dieron los primeros pasos. Como tú. Y como tú. Eso, eso, eso. Para una comunidad latina que crece, un servicio de televisión que lleva su nombre.